A ti te daigo un sentimiento que me agobia y que me mata De acordarme de esa grata que te trató de abandonarme No quisiera ni acordarme de esa grata y cruel mujer Que siendo yo su carencia no me supo corresponder Que en el mar hay una palma con las rapas hasta el suelo Donde se van a llorar los que no tienen consuelo Pobrecita de la palma Con el sol se maricita Así se manchita mi alma cuando tú me dices que no Yo le diré un día la palma que si estaba en el floreo Pa' mandarle por correo O entre los suspiros de mi alma Pobrecita de la palma Con el sol se maricita Así se manchita mi alma cuando tú me dices que no Te van a llorar los que no tienen consuelo No me digo No me digo No mees No me digo Gracias por ver el video